Se venía anunciando la renuncia durante toda esta semana, y bueno, hoy se concretó, realmente se concretó. La renuncia fue cerca del mediodía, y bueno, como corresponde orgánicamente y de acuerdo a todo lo que vendría a ser la parte interna legal de lo que es el municipio, bueno, el concejal Pablo Grasso va como presidente del Consejo Deliberante, asume como intendente de la ciudad. Bueno, cuéntenos un poquito, usted como secretario todavía, secretario general de este Consejo Deliberante, cómo queda posicionado, quién asume formalmente como presidente de este ente. Bueno, ahora como te planteaba, ahora lo que es el concejal Grasso, ya intendente de la ciudad de Río Gallego, bueno, acá lo que queda netamente lo que es el Consejo Deliberante, continúa con las mismas autoridades, asumirá provisoriamente el concejal Fadul, a cargo de la presidencia, hasta que asuma el segundo del concejal Grasso, que en el caso sería yo quien les habla, que bueno, que tenemos que hacer toda la parte administrativa ante la justicia electoral, y bueno, en la próxima sesión, el mes de agosto, bueno, ahí estaríamos asumiendo en la banca del concejal. Hablando un poquito de lo que pasa hoy en la ciudad capital, cuáles son las expectativas concretas que hay en torno al poco tiempo de gestión que queda antes de, justamente, el mes de diciembre. Y bueno, desde realmente, desde nuestro espacio político, que con Pablo venimos trabajando, nosotros es trabajar, abrir el diálogo, el concejal y el compañero Grasso es una persona que se advierta al diálogo, la cúpula del SOM lo sabe, porque en sus momentos críticos siempre se ha hablado con ellos, entendieron en su momento de que, bueno, desde el Consejo Deliberante no había las herramientas como para poder solucionar lo que ellos solicitaban, pero hubo una apertura de diálogo, se intercedió con el Ejecutivo en su momento como para poder acercar las partes, pero bueno, nosotros no es que la veíamos de afuera, bueno, desde el Consejo Deliberante no se hacían oídos sordos, pero se trataron y tiraron todas las líneas como para poder acercar las partes, y bueno, hoy yo creo y confío de que va a haber un acercamiento con el SUEM, porque realmente la ciudad necesita eso, necesita una calma, necesita que haya un orden y necesita una conducción, que en este caso Pablo ha demostrado en estos 8 años de gestión como concejal, en todos sus años como conductor político, que bueno, que hay un liderazgo y que realmente la ciudad de Gallegos es de todos, nosotros vamos a tener que como vecinos, como ciudadanos, tenemos que poner nuestro granito de arena como para ayudar, ayudar a nuestra ciudad y que bueno, yo creo que sí, que nosotros tenemos toda la expectativa como para bueno, en este poco tiempo que sea ordenar y que Gallegos sea el río Gallegos que siempre hemos conocido.